toda misión principal el logro tengo que ir a la taberna pero bueno antes de eso vamos a ver qué tenemos por aquí la misión de mensajero la nueva que tenemos activa aquí hay una estación de metro que también hay que activar la de la viuda y seguro que hay otra estación de metro por aquí vale entonces voy a ir a activar la de mensajero frank 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 me recibes mira he atrapado un huidizo sin hacer nada a saber dónde está el huidizo éste qué hay hoy en el menú profesor sólo unas pocas entregas pocas o muchas me encargaré de lo que tengas buen chico vale es aquí donde hay que entregarla viaje rápido y está cerca o cuatrocientos metros no puede ser a ver está en nocturna no me la marcaba como nocturna hace un momento a esto la tienda es lo que estaba está mal mira si pongo por encima de tienda olvidada y paso directamente a mensajeros me la marca como nocturna si salgo y vuelvo a entrar ya no es ya no es nocturna otro error del juego otro error del juego menos no hay Por aquí. Mensajero con carta para usted. Excelente, gracias. Anda, muy interesante. No es la noticia que esperaba, pero aún así es bien recibida. ¿Qué pasa, señora? Perdóname, pero no puedo decirlo. Estoy convencida de que, como mensajero, entiendes el valor de la información. Hasta luego. El gremio tiene su red, pero los supervisores dirían que somos como arañas. Entrecruzamos la ciudad con nuestras telarañas y vigilamos cuando notamos tirones en alguna hebra. Ya veo. Seguro que sí. Sí. Y es cierto que a veces nos alimentamos de las moscas atrapadas en nuestra red. Pero de igual modo podemos darles un premio. Para fortalecer la telaraña, claro. Claro. Que no compartiré el aperitivo que cayó en mi telaraña esta vez. Pero premiaré a la mosca que tiró del hilo y me hizo advertirlo. Asegúrate de que mi mosquita recibe su recompensa. Y hay un bocadito para ti también. Aquí hay una y... Esta es la siguiente. Creo que está más cerca de aquí. Si me voy un viaje rápido. No, 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 no. Se sube a cualquier sitio. Se sube a cualquier sitio. No, no, no. No, no. No pude. Quería coger este viento, pero no. ¡Gracias! 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 Por fin, aquí... Gremio de mensajeros, traigo un paquete. Vaya, llevo tiempo esperándolo El nuevo número de la revista Pelimanía ¿Qué es eso? La mejor fuente de información detrás de las cámaras de tus pelis, estrellas y directores favoritos Anda, mira, dice aquí que va a salir una nueva peli de Lana Kasdan Y la actuación de Egi Kambi en el tirador es magistral ¿Y qué es una peli? Si leyeses Pelimanía lo sabrías, amigo Solía leer estas revistas todo el rato cuando era joven Hace poco di con alguien que tenía una colección completa Le pago para que me envíe un ejemplar cada mes Me siento como en los viejos tiempos Cuando se hacían pelis y las suscripciones a revistas estaban de moda Ya veo, interesante Disculpa mi patética nostalgia Pero recibir estas revistillas, aun entonces ya eran revistillas, me trae recuerdos Son un oasis mensual en el omnipresente pesar a nuestro alrededor No puedo decir lo contrario Pues no lo digas Ahora déjame Dice que Teddy Canterbury tiene una aventura con su compañera de reparto Y está casado Con un hombre Oh, ese granuja es insaciable Vale, listas las dos entregas Ahora Sí, debería ir aquí Terminar un par de ellos Por ejemplo, intentar terminar el molino Y lo de la viuda Y lo de la viuda ¡Gracias! A ver si puedo llegar arriba Sin necesidad de subir el molino Sí que puedo No me digas que no era este Si es este ¿Por qué no lo puedo usar? No lo puedo activar, ¿por qué? Vale, esto hasta ahora no me había pasado Ah, seguro que tengo que Tengo que derrotar a los que están aquí Me han visto, no me han visto No, no me han visto No, no me han visto ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedo! ¿Por qué? ¡No me ha visto! ¡Ahora sí! ¡Que no me ando con chiquita! ¡Suscríbete! ¡Vale! Puedo intentar hacer lo mismo otra vez, lo de... A ver, tengo un punto de parkour primero... Vale... Voy a usar el parapente otra vez... Ahí cerca, algo de aire que me impulse o algo así... ¡Vale! 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 Ahora sí lo puedo hacer... ¡Vale! 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 A ver, ¿por dónde se entra? Si se puede entrar, a lo mejor ya no puedo ¿Qué ha hecho? Ah, estaba abierta ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Gracias! Es que empujones es mucho mejor, ¿eh? ¡Ya está! ¡Está en la salida! ¡Está en la salida! No se puede... No se puede seleccionar. A no ser que esa misión sea nocturna. Pero no te lo dice. Pone completada. Pero yo esa misión no la he hecho. ¡No se puede seleccionar. Pero no se puede seleccionar... ¡Gracias! 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 Y los cristales tampoco, ¿no? A las inventario yendo siempre me dice lo mismo ¿El flujo? ¡Gracias! ¿ственный습니다, El Toro? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué sirve abrir la puerta si luego puedes pasar por arriba. No, 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 no. Estoy metiendo donde no debo. Por aquí no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si es que no las encuentro o que esta misión ya no la puedo hacer. No la voy a encontrar nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay cartas en la misión en el gremio de mensajeros. Tenemos que entregar libros. Y nos falta por esta zona, por ejemplo, toda esta zona nos falta. La misión de la vida negra no se puede hacer. Creo que he llegado tarde. Pero sí podemos intentar descubrir esto, activar esta ubicación, activar el molino. Así que vamos a empezar, a ver, vamos a empezar yendo a esta misión, a la de los mensajeros. No sé cuántas misiones de mensajeros quedarán. Por favor. No sé cuántas misiones de mensajeros. A ver, ¿quién hay por aquí? Ah, mira. Tengo que rescatarlo. ¡No! 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 Lo dejo para que lo pillen. Mira, el zombie ve a un tío que está aquí parado y no le hace que nada. Mira, mira, pasa de él. Pasa tres kilos de él. Me va por mí. Ay, Dios. No sé cómo agradecértelo ¿Esto te vale? Sí, me vale Me da igual A ver, ¿dónde estaba? Allí Veo que vuelves de una pieza Por supuesto, Toma, un mensaje que me han dado Me encargaré de él Y tú vuelve pronto por aquí Estos mensajes no se van a entregar solos Vale, mensajeros nueve terminada A ver, ¿hay un mensajero diez? Pues sí, hay un mensajero diez, venga Estoy inquieto, profesor, necesito hacer algo Tengo unos cuantos encargos para ti Genial Ve con cuidado Presiento algo ¿El qué? No estoy seguro Pero mantente alerta Son dos entregas Que están Aquí Pues mira, ya que estoy ¿Por qué no? A ver, la salida de aquí, ¿dónde es? Por aquí Son dos entregas Son dos entregas A ver, voy a mirar desde aquí Qué pesado este, venga Me lo voy a quitar de encima, porque si no Me va a atacar después A ver, ¿por dónde se puede entrar? Se puede entrar por... Por arriba, ¿no? Es el único sitio Sí, por aquí Traigo una carta Mira este sobre, Berto Qué cuco Fijo que es una invitación de boda Por Dios, no El smoking se me pudrió hace años Sí, es una boda ¿Te lo puedes creer? Garret, lo conoces, ¿verdad? Claro que sí ¿Quién le ha echado el lazo? El chaval lleva años cambiando de novia Como quien cambia de chaqueta Calla Es una chica llamada Cordelia ¿Cordelia? Me suena de algo Esa chica vendía bien No productos, sino un montón de servicios No sé si me entiende Eres terrible Seguro que es encantadora Y que hacen una pareja estupenda Si tú lo dices Pero no pienso ir a la boda Ese matrimonio no durará ni un mes Además, el smoking se me pudrió hace años No te preocupes Es un anuncio No una invitación Ah, con que lo único que quieren es restregarnos Lo que llaman amor Puedo vivir con ello Eso que nos ahorramos en regalos Además, el smoking ¿Quieres dejar ya lo del smoking? Vale, la primera está entregada ¿Puedo subir por aquí? No ¿Por qué hay una escalera? El otro está un poquito más lejos Vamos allá Vale, hay A ver, como siempre Hay que encontrar la entrada Seré un maestro Plautista Un livioso De la duda De manera Y no daré a lo que En la cabeza Cuando haré La cabeza Ahí Fiebre Fierma Diarrea Desmás 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 Arriba Habrá Una manera De subir Desmás 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 Sí, hay una escalera. Bien. Cremio de mensajeros, con una carta. Muchas gracias, hijo. Es muy amable por tu parte traerla. En absoluto, señora. Me alegro de... No recibo muchas visitas. Lamento que... ¿Cómo van las cosas por el bazar? ¿Sigue ajetreado? ¡Ay, cómo olía! A algunos les parecía un hedor repugnante, pero a mí no. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, al menos hay gente que le escribe para contarle cómo está el mundo fuera de aquí. Sí, sí. En eso soy afortunada. Ah, pero mira cómo te doy la tabarra. Y que lo diga. Perdona a esta pobre anciana. Te dejo marchar. No es problema, señora. Esta mujer lo que quería era hablar. ¿Qué es el Krasinski hoy? A la hacía estar bien, supongo. ¿Por qué? Curiosidad. Está sola. No tiene a nadie. Me preocupa. Bueno, acabo de entregarle una carta, así que alguien ha de tener. En realidad no. A ver, yo hablo con ella. Pero también soy quien le escribe. Los mensajeros, sois los únicos con quienes puede hablar. Él lo sabía. Era solo para hablar. No tenías por qué saberlo. Pero últimamente he estado pensando. Si me pasa algo, ¿quién cuidará de la señora Krasinski? Está muy sola. Me pareció que debería saberlo. Gracias. Vale, voy a entregar esto. Y a ver, no sé si habrá... ¿Quién será? Hayden, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Otra emboscada. Esta vez es Jack. Acaba de mandar un SOS. Mierda. Mira, sé que no os lleváis bien, pero... No importa, dime dónde está. Te mando las coordenadas. Vale, me ocupo de ello. Si llama, dile que voy para allá. Vale, yo creo que aquí se acaba la misión de mensajero. Vale, puedo llegar volando hasta aquí. No, no. Necesito un lugar más alto. Vale. Tenía que haber descansado antes. ¡No! La mujer desnuda. Debo encontrar a la mujer desnuda. ¿A esta qué le pasa? ¿Qué? ¿A quién buscas? Ese es el problema. No lo recuerdo. ¡Mont dieu! Sabía que tendría que haber parado después de la primera pinta de sidra. Puse una caja de purpurina en uno de mis espantapájaros. Espantapájaros. ¿Pero en cuál? ¿Haces espantapájaros? Pensaba que este era un taller artístico. Hacer espantapájaros es arte. Hay mucha demanda y se me da bien diseñarlos. La gente me llama la reina de los espantapájaros. Puedo personalizarlos. ¿Quieres un espantapájaros vaquero? ¿Un espantapájaros macizo? Quizás que el conde Drácula te vigile la huerta. Incluso hice una réplica del difunto marido de una señora. Lo que se te ocurra, Gabriel puede hacerlo. ¿Por qué has puesto purpurina en un espantapájaros? Quería utilizarla para un pedido especial. Un dulce espantapájaros unicornio para una niña adorable. La purpurina me costó una fortuna y quería guardarla en un lugar seguro, pero ahora no recuerdo a cuál de mis creaciones elegí. ¿Se te ha olvidado? Todo no. Recuerdo que había una mujer desnuda y... un árbol. Por algún motivo el espantapájaros estaba encima de ellos. Seguro que no habrá sido un sueño. Jovencito, dejé de soñar cuando Burdeos cayó ante el virus. Una mujer desnuda y un árbol te guiarán a mi espantapájaros. Estoy convencida. Vale, puede ser que lo de la mujer desnuda sea... alguna pintada o algún cartel publicitario que haya. De todos los que haya, hay un montón. Miren, no está lejos, así que... ¡Ah! ¡Eh! Ese graffiti de la pared... ¿Ves? ¿Sabe? La mujer desnuda y el árbol. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Pájaros de Gabriel debe de andar por aquí. ¿Este puede ser? Es raro que alguien ponga una... Y aquí está la purpurina. Una niña se va a estar muy contenta. Aquí está la purpurina. Pues vale, ya está. Sabía que era algún graffiti o algo así. Estoy aquí. No hay señales de Jack. Ni muchos indicios de pelea. Ve de puerta en puerta. A ver si alguien vio o oyó algo. Hay una familia cerca. Esto no será una trampa de Jack, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Soy del gremio de mensajeros. Necesito ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Atacaron a un compañero mensajero por aquí cerca. ¿Vio o oyó algo? Sí, vi algo. Lo suficiente para convencerme de que acabaré muerto si se lo cuento a alguien. No tiene nada que temer. El gremio de mensajeros le protegerá. ¿Seguro? Si quieres protegernos, intenta limpiar de infectados el edificio. ¿Sabes lo que es vivir en una zona oscura con monstruos acechando al otro lado de la puerta todo el rato? Mi familia y yo corremos suficiente peligro sin que nos añadas problemas. Así que déjame en paz. Pregunta a otro. Me liberaré de ellos. ¿Me ayudará entonces? Sé que tienes buena intención, chaval. Pero aún si lo lograras, pronto vendrían más. Lo único que vas a conseguir es que te maten. Merece la pena. No tiene nada que perder. O estás loco o desesperado. Pero venga. Si sobrevives, vuelve. Y hablamos. Limpiaremos el edificio. No va a ser difícil. No. ¿A dónde se sube este? No va a ser difícil. Listo. He vuelto. Ya no hay infectados. Por ahora. ¿Los has matado? ¿A todos? A todos. Tienes razón. De acuerdo, hablemos de tu amigo. Lo sorprendieron unos hombres enmascarados. Apenas pudo ofrecer resistencia. Lo sometieron y lo arrastraron a un edificio cercano. ¿Está habitado? No lo creo. Excepto por los infectados, claro. Genial, vale, gracias. Puede que hoy hayas salvado la vida de alguien. Y tú le has dado un respiro a mi familia del horror continuo en el que viven. Aunque dure una noche, te estaremos eternamente agradecidos. Vale, pues parece que no era una trampa. El mundo se atrapa. El mundo se atrapa. responsables como dicen o debería decir predecibles pues predigo que te voy a dar una paliza estáis celebrando una fiesta y no me habéis invitado eso está muy feo que derek el mensajero pródigo al final sí que estabas tú detrás de todo pues sí que era una trampa he venido a salvarte el culo sálvate tú matándose a los dos pues no no es una trampa los han engañado a los dos son muchos para un sitio tan pequeños el pie ha quedado flotando aquí sin pie dentro no sabemos lo que ha pasado esto está bien pero aquí no sé lo que es gracias parece que te juzgue mal como todo el mundo pero te dije que te había echado el ojo peregrino y es verdad especialmente tras nuestro encuentro anterior eres bueno pero cuando vi que te metías en una trampa evidente interviene no te dije que estaría y cuando cometí ese es un error creo que interprete mal lo que dijiste vale entonces no eres quien está atacando a los mensajeros no pero he estado investigando he llegado a la conclusión de que se trata de alguien de dentro joder se te ocurre alguien tengo mis sospechas por ahora vuelve a la sede yo iría por jack también lo estaba siguiendo a él sí pero lo perdí después de que lo metieron aquí y entonces apareciste no puede andar muy lejos llamando a todos los mensajeros atacan la sede que todos los mensajeros en la zona vuelvan inmediatamente necesitamos ayuda mierda es tríscol hay que volver a la sede divide y vencerás tuve a la sede y yo buscaré a jack avísame por radio cuando lo encuentres me voy a la sede ten cuidado peregrino y buena suerte para el hacer está lejos es rápido no si esta vez en esta misión si me deja el viaje rápido que la sede Bienvenido a la oficina de correo no reclamado, Escoria. Bienvenido a la oficina de correo no reclamado, Escoria. Bienvenido a la oficina de correo no reclamado, Escoria. Vale, vamos a buscar a Driscoll que tiene que estar... Ah, bueno, aquí hay más, eh. No solo hay que buscar a Driscoll, aquí veo que hay unos cuantos renegados. Falta otro más. Ah, no, hay unos cuantos. Esto no va a acabar nunca, venga. ¡Sorpresa, gilipollas! ¡Ale voy! ¡Sorpresa, gilipollas! ¡Sorpresa, gilipollas! Está ahí. Driscoll está ahí. Me alegro de que aparecieses a tiempo. De no ser por Derek, no habría llegado en absoluto. ¿Derek? Pensaba que... Y yo, pero resulta que lo único que quiere es volver al gremio. Y matar a mensajeros no es la forma. ¿Quién está detrás de todo esto? Derek cree que tiene que ser alguien de dentro. Yo también. Me cuesta creerlo. Driscoll, tienes que ver esto. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? ¿Estaba detrás? Jamie. No... No me lo puedo creer. Debía de estar trabajando para alguien. No podría haberlo hecho solo. Con personalidades como Jack y Derek por aquí, su tapadera de buen chico. Lo hizo pasar desapercibido. Hayden, soy Derek. He encontrado a Jack. Está muerto. Y también lo están sus asesinos. Pero logré que uno de ellos confesara antes de rematarlo. ¿Qué has descubierto? Jaime trabaja para Waltz. ¿Waltz está detrás de esto? ¿Waltz? Eso no me lo esperaba. Gracias, Derek. Jack, coge las cosas de Jack si puedes. Estaremos en contacto. Recibido, peregrino. ¿Entonces qué pretende Waltz? ¿Acabar con los mensajeros para desbaratar la red? Waltz no es un destructor. El Señor quiere controlar la red. Quiere nuestros archivos para él. He oído hablar de la Biblia de los mensajeros. ¿Hay algo más? Mucho más. Mapas, otros libros, gran cantidad de datos reunidos con los años. Hasta el más ínfimo detalle de la ciudad y sus alrededores. Está claro que Waltz está intentando reunir información completa acerca de la ciudad y tal vez de sus habitantes. Algo anda buscando y necesito saber el qué. Tengo que ver los archivos. Eso es información reservada solo para los rangos más altos del gremio. Sin embargo, has probado tu valía con creces. Y te has ganado un sitio en la élite. Ven. Aquí se acaba. Mensajeros 10 es la última misión de mensajeros. Ha llegado la hora, figura. Bienvenido a lo más alto del gremio de mensajeros. No está mal para un peregrino. Eres oficialmente la élite de la élite. De lo mejorcito dentro del gremio. Nuestros secretos ahora son tuyos. Para conmemorarlo, tengo algo para ti. Enhorabuena, figura. Y pensar que cuando te uniste al gremio, no eras más que un mocoso arrogante. Y mírate ahora, todo un mensajero. Hace que me sienta orgulloso. Con tu intrépida dedicación y servicio, te has ganado el derecho a pedirnos lo que necesites para ayudarte. Tienes solo una petición, así que pide por esa boquita. Piénsatelo bien, figura. Acceso limitado a las taquillas de élite del gremio. O que Derek vuelva a ser admitido. El juego, de todas formas el juego va a acabar, así que... Quiero que Derek se una de nuevo a los mensajeros. Me salvó la vida. E incluso siendo un paria, cuidó del gremio. Reconoce sus errores y creo que se esfuerza en enmendarlos. Si tú lo dices, que así sea, devolveremos su puesto a Derek de inmediato. Gracias. A partir de ahora, se oye un libro abierto para ti. Seguro que quieres saber muchas cosas. ¿Quieres respuestas, figura? Es tu oportunidad de preguntar. Tengo una pregunta, profesor. Ya me he enterado de lo que ha pasado. Dispar. Nos vemos en la taberna. Si tengo que darte las gracias, quiero hacerlo en persona. Vale, reúndete con Derek. Todavía no ha acabado la misión de mensajeros. Hay que reunirse con Derek en la taberna. A ver, vamos a preguntar sobre Mia. Estoy buscando a una chica que se llama Mia. Ahora tendrá mi edad más o menos. Un poco más joven. ¿Sabes algo acerca de ella? No, me temo que no. ¿Puedes darme algún dato más? Fue uno de los sujetos experimentales de Waltz. Una de sus víctimas. Hace 15 años. Hubo más chicas. Los mensajeros conocen a una. Era de las que se metía siempre en líos. Podría ser perfectamente ella. Tal vez. Pero yo no tendría muchas esperanzas. Dice que se llama Lawan. Por lo que se ve, va con Frank. Ya veo. Gracias. Vale, eso ya lo sabíamos. Y no sé si os habéis dado cuenta de que ha cambiado la voz en mitad. En mitad de la conversación le ha cambiado la voz. Bueno, ¿cuál es la verdadera historia de los corredores nocturnos? ¿Quiénes eran? Para la mayoría, unos héroes. Empezaron de forma muy sencilla. Eran un grupo de soldados que se infectaron durante una misión. Lo normal es que infectarse supusiese el final de la carrera en el ejército. Demasiado peligroso. Sobre todo con tantas operaciones nocturnas. Sin embargo, más o menos por aquel entonces, los militares crearon algo llamado inhibidores. No solo prolongaban el tiempo que podías estar a oscuras, sino que potenciaban a lo bestia las habilidades motoras y otros sentidos. Lo malo eran los efectos secundarios que tenían. A la mayoría de la gente la dejaban hecha polvo, si es que no la mataban directamente. Cuando les dieron la opción, la mayoría de los soldados se arriesgó a seguir en activo para continuar marcando la diferencia en la batalla. Por eso la gente los considera héroes. No solo porque hayan ayudado tanto a tantos, sino porque se pusieron del lado de la gente en la revolución. Eran auténticos, Aiden. Menuda historia. ¿Puedes hablarme del comandante Matt? Antes de la revolución, Jack Matt era un comandante corriente y moliente. Se ganó la fama al negarse a cumplir las órdenes de disparar a los civiles de Williams. Consiguió que la mayoría de los oficiales y soldados rasos se unieran a él y se pusieran del lado de la gente y su revolución. Muchos lo consideraban más que un héroe, el salvador de la ciudad. En aquel entonces. Y dicen que cada vez más busca su interés personal en vez de ayudar a los ciudadanos. Parece que le han podido las ansias de poder. Es una pena. Esto no se acaba nunca. ¿Puedes contarme algo acerca del X-13? ¿El X-13? Interesante. La verdad es que no mucho. Pero escucha. Antaño los militares usaron un código para nombrar las posiciones estratégicas de la ciudad que constaba de una X y un número. Entre esos lugares estaban los depósitos de agua, las plantas de energía. Cuanto más alto era el número, más importancia estratégica tenía la ubicación. Pero nunca había escuchado hablar de ninguna ubicación con un número mayor que X-9. Entonces, ¿qué importancia estratégica tendrá el X-13? Ni idea. Pero está claro que no es lugar para alguien como tú o como yo. Me pregunto qué significará entonces. Ah, ya se acaba esto. ¿Qué opinas de ese personaje, el tal Rainer? Lo de personaje le va que ni pintado. Es el responsable de haber unido a todos los sindicatos necesarios para construir el muro. Eso hizo que tuviera chanchullos con casi toda la gente de la ciudad, tanto los mandamases como la gente corriente. Se aprovechó de su posición para hacerse muy, pero que muy rico. Lo que lo hacía un candidato al líder revolucionario poco probable, pero acabó siéndolo. Fue el instigador de la rebelión. Pero los motivos que le llevaron a ello no están nada claros. En cualquier caso, salió victorioso y gestiona la cadena de suministros de los pacificadores. Está en lo más alto de la gente influyente junto a Matt. Tiene un gusto exquisito y en su trabajo consigue todo tipo de chismes poco comunes que le traen sus subordinados. Ah, se ha convertido en todo un coleccionista. Hmm, parece un tipo pintoresco. ¿Quién es el coronel Williams? Ah, sí, el coronel Chris Williams. Apodado el carnicero. ¿Cómo se ganó el apodo? Si no me lo hubieses preguntado, te hubiera dicho que era mejor no saberlo. ¿Pero cómo lo has preguntado? Williams era la mano derecha del general Pratt, el que se suponía era el jefe de seguridad de la ciudad. Y digo se suponía porque era un secreto a voces que el que manejaba los hilos era Williams. Pratt había extendido por enchufe y no tenía conocimientos militares prácticos. Williams se hizo cada vez más osado y ordenó un ataque químico sobre la ciudad mientras Pratt estaba dándole al whisky. No era capaz de enfrentarse al conflicto, la responsabilidad del mando militar y en realidad a nada que no tuviera que ver con whisky. Todo el mundo sabe lo que sucedió después. El ataque de Williams desató la revolución. Como Pratt había abdicado toda autoridad, Williams ordenó a los militares que dispararan contra los civiles. La mayoría de los soldados se negó a cumplir las órdenes y el fin del conflicto armado no tardó. Pero no antes de que el coronel y todos sus seguidores convirtiesen la presa en su fortín personal. Poco después, por suerte para él, acogió a Walsh. Caray, sí que es un carnicero. Gracias por la información. Entonces, ¿por qué empezó la revolución en realidad? Llevaba tiempo preparándose. A las órdenes de Williams, los militares cada vez presentaban menos atención a los daños colaterales y las bajas civiles. El ataque químico fue la gota que colmó el vaso. La explicación de los militares para el ataque químico era que querían eliminar a los infectados de las zonas evacuadas de la ciudad. Pero la verdad es que la mayoría de las zonas no habían sido evacuadas. Había montones de supervivientes, cobijados en las azoteas, a resguardo en sus casas. Eran ciudadanos, pero también refugiados indocumentados de toda Europa. No había forma de saber quién estaba sano y quién infectado. Fue una masacre y acabó con la mitad de la población de la ciudad. Dios mío. Fue una tragedia imposible de entender. ¿Williams era así de cruel y estaba tan sediento de sangre? ¿El ejército estaba tan desorganizado que no conocía sus propios planes de evacuación? Al final, poco importa. La muerte y el caos se desataron en la ciudad. Y los que habían sobrevivido no aguantaban más. Y así, como ha venido sucediendo a lo largo de los siglos, la gente inició una revolución. No sé qué decir. Ha sido muy educativo. Gracias, profesor. De nada, chaval. Ojalá los demás mensajeros mostraran el mismo interés que tú. Supongo que ya está, ¿no? Todas las misiones de mensajeros están terminadas. Ahora voy a devolver el libro, o los libros que tengo. No sé cuántas misiones de libro habrá. Nuestra patrulla está allí. No sé si habrá una forma más fácil de llegar hasta la biblioteca. No sé si habrá una forma más fácil de llegar hasta la biblioteca. No sé si habrá una forma más fácil de llegar hasta la biblioteca. Cuando te veo entrar por la puerta con más libros. Déjame ver. Frank Kafka podría haber vivido perfectamente en nuestra ciudad. Sus historias mezclan realidad y fantasía de forma que emergen entornos y escenarios surrealistas. ¿No te suena de nada? La metamorfosis versa sobre una terrible transformación. Seguro que Kafka tendría muchas cosas brillantes que decir sobre la situación actual. Sí, has salvado algo de poesía. Justo lo que le hacía falta a la ciudad. Nada menos que Píndaro y sus odas olímpicas. Celebra los triunfos de los antiguos atletas. ¿Y qué es nuestra vida sino una carrera por la supervivencia? Era un firme defensor de que los hombres pueden conseguir lo que se propongan con la gracia de los dioses. Divinidades mediante o no, comparto su fe. Mencioné la fe la primera vez que nos vimos. No solo ha resultado que mi fe estaba justificada, sino que también me has dado esperanza. Hay más. Y club del libro seis. Esperando tu retorno. Veo que has traído la metamorfosis de Kafka. Albert lleva bastante tiempo detrás de ese libro en particular. Estoy segura de que Albert te ha estado dando la tabarra con todo eso de la transformación y el paralelismo con el estado actual del mundo. Pues sí, has acertado. Típico de Albert. Pero tengo curiosidad por saber tu opinión. ¿Crees que la transformación del protagonista en una cucaracha gigante es un paralelismo con lo que está ocurriendo en nuestro mundo? Más o menos. El protagonista se convierte en una cucaracha y la gente aquí se transforma en infectados. Cierto. Pero la historia de Kafka trata más bien sobre el sentimiento de alienación y aislamiento. No solo sobre volverse un monstruo. Sí, supongo que llevas razón. Nunca lo había visto así. Ya veo. Supongo que esperaba más de tu punto de vista. Vaya, quizá la próxima vez. Tengo que admitir que... me sentí atraída por ti desde el momento que te vi, Aiden. Físicamente hablando, todavía lo estoy. Y de veras disfruto con nuestras charlas. Pero si te soy sincera, no es suficiente. No todavía. Pero aún queda tiempo. Si es que eso te interesa. Espero que así sea. Nos vemos la próxima vez. Esta vez no he acertado en la respuesta. Vale, y ahora... Terminar la misión de mensajeros. ¿Y dónde está la siguiente de los libros? Aquí. Pues venga, vamos a terminar la misión de mensajeros primero. Y luego la del libro que está un poco más al sur. Tenerolo. Pues venga. Bueno, no hay más. No hay más. Sí. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Qué apetece? ¿Estás preocupada por algo? No sé nada de mi hermano. Gracias, Aiden. No tienes ni idea de lo que significa para mí volver a estar en el gremio. No me des las gracias. Te lo has ganado. Puede que sí, pero has sido tú el que lo ha hecho posible. Ten, toma esto. ¿Qué es eso? Un juguetito que fabriqué para mí. Quiero que te lo quedes. Lo llamo salvación. Y es tuyo. ¡Hostia puta! Fíjate. Gracias, tío. Úsalo solo si te encuentras bien o buscaré tu cadáver y te lo robaré. Veré... Aiden. Entendido. Cuídate, Derek. Entrega. No es para tanto. Vale. Ahora... ...a buscar el libro. Uno nada más. ¡Siete libros! Es un lugar con siete libros. ¿Estás bien? Me duele... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no, no! A ver, escalera. ¿Hay una escalera por aquí? No. Pues por aquí no es. Hay que subir desde fuera. No, es una planta más arriba. ¡No, no! ¿Cómo no? ¡Otra vez esta gente! No es asunto tuyo. ¿Qué quieres? Solo busco un libro, no problemas. Tú ves libros. Nosotros papel higiénico. Búscate otra biblioteca. Vengo de una y no puedo permitir que hagáis trizas esos libros. ¿No puedes permitirlo? Venga ya. A por él, chicos. Vamos a trizar su cadáver. ¡No te muevas! ¡Vete para la izquierda! ¡Cómete esto! ¡No escapes! ¡No te muevas de vinillas! ¡Sopla pollas! ¡Tengo algo para ti, gilipollas! ¡Métetela! Un libro, vale. Aquí hay otro. Aquí arriba hay otro. No creo que estén todos en esta habitación. Aquí hay otro. Y me falta uno. A ver. Aquí. Listo. Se supone que es de noche. Pero. Totalmente de día, ¿eh? Pero en el juego es de noche. Cada vez está peor el juego. Vale, pues ya que es de noche, y se ve perfectamente, voy a intentar esta anomalía. Ya que está ahí cerca. Vale, me fui por otro lado. A ver, aquí es donde está la anomalía. No. No, ahí no era. Pues se parece. Pero aquí sí. A ver, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Alero! Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡No! Vale, a ver... De allí. A ver, tengo un punto de combate. Polino. Golpe terrestre. Regresa un ataque poderoso cuando te encuentras en el aire. Y una mejora disponible, a ver... Mejora de resistencia. Vale, voy a devolver los libros. No. 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 Me temo que nuestro mundo ha perdido la capacidad de apreciar las sutilezas de la sátira. Pero cuando esté preparado, este libro estará esperando. Y todo gracias a ti. La biblioteca no deja de crecer, Aiden. Y no solo en el número de libros, sino en la cantidad de conocimiento, sabiduría e historia. Debemos procurar que siga medrando, Aiden. Pero antes, encontremos más colecciones para ti. Sigue atento. ¿Hay más? No. Por ahora al menos no. Vale, ¿dónde puedo ir ahora? Aquí, por ejemplo. En esta zona no he activado el metro. No sé si me dará tiempo, por ejemplo. A entrar en el... Bah, no. Da tiempo. Pero sí podría intentar activar el metro de aquí. No sé si me da tiempo. 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 No, no detecta nada. Dice T para encender la linterna, porque se cree que es de noche. No sé si me da tiempo. 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 Y a ver si sale No Si sale, si, si Poco a poco va saliendo Ahí se quedó Y así se quedó A veces no salta Cuando tiene que hacerlo Mira, renegado Eso también lo podría hacer Y así se quedó Y así se quedó Ahí está El metro Vale, a ver si la puedo activar Y así se quedó Canzú a media, venga Vamos a cargarnos a todos Y así se quedó Y así se quedó Y así se quedó Vale, ya no queda nadie más. Tranquilamente puedo abrir esta puerta. ¿Ya está? Mira tú. ¡Qué rápido! Genial. Aquí no había que activar ningún... Ah, ¿qué era lo que había que activar? Unos generadores. Ni uno solo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver, vamos a ver primero qué es esto. ¡Ah, qué pesado! ¡Ay, no! Vale, se acabó la persecución, pero ahora me queda esta gente. ¡Ah! ¿Qué te parezco ahora? No se mueren Pero muéreos ya, hombre Muérete Listo, vale No llego A ver, ah, hay que activar algo aquí No llego Vale, no sé qué tengo que hacer No, 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 no Así no Curioso, no creo que llegue Voy a probar otra vez Así que llega Vale, y ahora llega hasta aquí Sí No te suelte ¿Por qué se suelta cuando le da la gana? Ay Pero bueno, al menos sé que llega Ahora sí No te suelte Vale, vamos a ver Me quedaría en mirar A ver qué es esto Y la siguiente noche Sí que podría intentar este centro Está lejos Inventario Lo ha recogido Y lo ha soltado después Ah, no tengo la llave Verdad Necesito una llave de acceso al site De mayor de nivel 1 No tengo la llave de acceso al site No tengo la llave No tengo la llave de acceso al site 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 Con combinación, ¿no? Sí A ver, y la combinación de esto Está donde A lo mejor es una misión que me mandan Igual que otras que me han mandado Para abrir una caja fuerte Pues nada, no tengo la combinación Pues todo lo que tenía activado Excepto el centro del SAI Está hecho A ver ¡Vamos! ¡Ah, no lo puedo ver desde aquí! No sé si he ido ahí alguna vez No, aquí no he estado nunca Como siempre, inventario lleno No puedo recoger objetos ¿Lo sube por aquí? ¿Por qué? ¿O es solo para bajar? No, no voy a subir Puede que sea solo para bajar No, no voy a subir Ah, imposible Es que en teoría debería poder subir por ahí Genial, me mató La electricidad me mató No, no voy a subir 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 Necesito ayuda Estos bandidos me van a matar Ahí está el bolito Ahí está el bolito Ah, no le ha dado Ah, no le ha dado Atea en la cantidad No, no voy a subir Te viajar Ah, no voy a subir O al capências Ahí está el bolito No voy a subir Dese Atee y Ha vuelto a subir, no murió A ver Ah, es que se cayó ahí Ya decía yo Vale, a ver Voy a tener que usar el gancho ¿Pero para qué? Vale, no veo de qué me sirve el gancho Ah, para llegar hasta aquí Ah, no coincide No, no No, no va a llegar, eh No va a llegar Creo que hay que hacerlo a la primera Ahora Venga, ¿y ahora a dónde? Vale Vale, y de aquí A la escalera Y listo Contenedor de inhibidores Detectado por... Por allí En la iglesia Que es donde hemos estado antes No sé subirá arriba No sé Y... Era una anomalía. ¿De qué nivel? Cinco. ¿Esta torre de agua de nivel 5 tiene que ser difícil, eh? Cinco. 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 Vale, un arquero menos. Vale, un arquero menos. Vale, un arquero menos. Vale, ya está. Activar la torre del agua que está arriba. Esto es nuevo. No se ve desde aquí. Vale, ¿y por dónde? ¿Hasta allí? Otra vez no se agarra. 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 ¿Hasta allí llegará? ¿No? El gancho sí, pero... ¿Vale? ¿Y ahora qué? No tengo ni idea, ¿eh? Ahí. Bueno, al menos tengo... Ahí un atajo. ¿Y ahora qué? No, me da... ¿Qué era por dentro, eh? Que tenía que haber llegado aquí... Ah, ahora por aquí. He subido por donde no era. Casi. Venga, otro. Por aquí, ya lo acabo de ver. Por aquí. Y por fin, llegué. A ver, como este está todo asignado... La siguiente recompensa sería... Se la daría a los pacis. ¡Vamos, ¿vale? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si sigues desafiando a los pacificadores, te llevarás un latigado. ¿En serio? ¿Te he dado claro? De nada, ¿eh? Ah, yo creía que empezaba por aquí, pero no, empieza por aquí. Trampas para vehículos primero y cañón de cuchillas de los pacificadores. Ah, mira, no está mal. Siempre y cuando estén en un sitio interesante. Sigue avanzando. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿qué es esto? Ah, mira, puedo activar el metro. Espero que Jack Mads se ocupe de los malditos renegados. No quiero que mi nombre acabe grabado en algún monumento en la calle. Mira, vamos a probarla. Ah, y solo hace 180 grados. No da más. Y tampoco llega muy lejos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a probar el metro. Y el texto de mantén pulsado lo que sea que ponga ahí para apuntar con el cañón. No se quita, ¿eh? Ah, bueno, ahora se ha quitado. Pero seguiré ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí tenemos el metro! Vale, estoy entrando de día. Espero que no sea una mala idea. Vale, son renegados. ¿Qué ha sido eso? Juntos ya se alargarán. No escaparán tantas malades. No me gusta la p... Ya, ya me han visto. ¡No! 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 A ver, probemos con armas de mayor nivel. Ah, no puedo. Quiero intentar caer en el nivel inferior, pero no sé. Ah, fuego. Y ellos no se queman. Míralo. Yo sí, pero ellos no. Míralo. Son un montón. Alá, otra vez. Atravesando las paredes otra vez. Y otra vez atascado con los objetos. No, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Con estas armas no puedo con ellos. Es que he dejado las mejores... A ver, estoy en algún sitio donde pueda recoger armas. No. Las mejores las he dejado para después. Y me da a mí que debería hacer ahora. A ver, los mandos nunca nos envían a uno de esos laboratorios del S.A.I. Todo el mundo sabe que son infernales. Lo voy a intentar otra vez. Estos no son, ¿no? Ah, estos son otros. ¡Me pido! vale si saco a toda esta gente fuera a ver los arqueros donde estáis ese no es un arquero si saco a toda esta gente fuera 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 a ver los zombies donde hay zombies ahora no hay hola ah otro arquero allí ah 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 camina ah 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 vale pero siguen dentro todavía hay uno hay uno y este está aquí están todos otra vez están todos de nuevo si es que esto no ha servido de nada ve ah ah ya 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 empezamos. ¿Dónde están los arqueros? Yo también sé hacer eso, ¿eh? No, eso no es. A ver, ¿por qué se ha cambiado esto? ¡Eh! ¿Cómo has aparecido tú ahí tan rápido? ¡Uf! Paso. Por ahora paso. Ahora sí se hace de noche, mira. Una anomalía. No sé si voy a poder con ella. O no. Mejor ir directamente a la misión principal. No sé si voy a poder con ella. ¿Qué? A mí no me apetece. No sé si voy a poder con ella. No sé si voy a poder con ella. No sé si voy a poder con ella. Ha salvado a muchísima gente. De no ser por ti no habría podido avisar a nadie. Pero no creo que sea buena idea que vengas. No es por Waltz. Nos jugamos demasiado. ¿Qué quieres decir? Te lo cuento. Pero tiene que quedar entre nosotros. ¿Vale? Cuenta. Va a haber más misiles, Aiden. Williams dice que la mayor parte del circuito central acabará hecha a pedazos. ¿Lo pillas? Es una amenaza o una mentira. No lo averiguaremos a menos que nos sentemos y hablemos. ¿Y si es una trampa? Aiden, al principio de la pandemia, Viledor era una de las 20 ciudades que el SIA aisló. ¿Sabes cuántas de ellas han sobrevivido hasta ahora? Ninguna, aparte de la nuestra. Todas volaron cuando el virus se descontroló. Viledor se salvó porque alguien detuvo los bombardeos. Y creo que fue Williams. No me fío ni del carnicero ni de Waltz, Frank. Quiero ir contigo. Si las cosas se tuercen, necesitarás ayuda. Vale. Sé que no puedo detenerte. Vendrás con nosotros, pero tranquilito y haz lo que te diga. ¿Queda claro? Aiden. ¿Y ahora dónde estoy? ¡Ah, mierda! ¿Le está pasando le olas aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si está trasformando! ¡Ah! 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 ¡Argay, Bestia! Menudo salto No sabemos lo que ha pasado otra vez No podemos esperar más Tenemos que seguir ¿Estás bien? Dime Los renegados llegarán enseguida ¿Seguro que estás bien? He estado peor Bebe ¿Seguro que puedes seguir? Estoy bien Estaré bien ¿No saben? ¿Que se avecina otro ataque? No, no lo saben ¿Se lo vas a decir? Si arreglamos las cosas con el coronel No hará falta ¿Y si no lo hacemos? Entonces esto será un erial para mañana Sea como fuere, esta noche se merece una fiesta Vamos a por Juan Él también está de celebración Jaden, hemos descubierto una nueva ubicación que supuestamente estará llena de libros bien conservados Pásate cuando puedas Otra misión del libro ¿Dónde está Marta? ¿Ha llegado ya o se hace derrotar? Marta está arriba Esperando Vamos Jaden, chaval Me alegro de que estés vivo Igualmente, Nicolás No lo estaría de no ser por ti, según dicen Joder, todos estaríamos muertos Chao, amigo Matt, ¿va todo bien? Joder, Frank ¿Y si es una puta trampa? Tenemos que contraatacar a ese hijo de puta antes de que incinere la ciudad Por eso estamos jodidos Este imbécil va a empeorar una situación ya de por sí mala Ya basta Williams dice que hay más misiles Si lo sabe, puede que sepa cómo detenerlos Y ya que tuvo el detalle de acceder a hablar Vamos a lucir nuestras mejores galas E ir a su isla con modales inmejorables Mueve el culo, Matt Solo se puede patear el suyo Vamos, matadero A ver, ¿dónde está Juan? Abajo Pero, ¿cómo de abajo? No, no está aquí Míralo dónde está ¿No vienes? Pues sí que hay un montón aquí Me juego un brazo a quemar Joder las cosas Blanco y en botella ¿Tienes un plan B? Improvisaré ¿Y qué pasa si él improvisa? No te preocupes tanto ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Frank! ¡Dios mío! Ah, no, cambia de arma Al menos esta vez no estoy solo Aún no has tocado ¿Por qué has cajado? No puedes encabar de mí No puedes encabar de mí ¡Bien, abuelo y aquí dejó ¡Qué brinda da la gilipollas! ¡ gobierne doy огромa! ¡Bien, acá gegenüber! ¡está que su 피cha ¡Aguanta, Frank! ¡Ve a por ellos! ¡Me quedaré con él! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Esos cabrones le han disparado! ¡Estás ahí! Aiden. Quieto. Aiden. ¡Alcanza ese camión! ¡No perderás al carnicero! Vamos a ayudar a Frank primero. La leche está envenenada. ¡Es inútil! Tenía razón. Era una trampa. Hay un rastreador en el camión. ¡No dejes que escape! Pase lo que pase. Prométeme que no dejarás que le pase nada al agua. Prométemelo. Te lo prometo, Frank. ¡Mierda! ¡Margaret puede ayudar! Eso no se hace. Dale esto. Si no fueras ese camión, el carnicero se irá de Rosita tras matar a Frank. Si quieres salvar a Frank, ve ya. Voy a por el antídoto. ¡El coche me ha oído! ¡Decídlo! Aiden. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Aiden. Los renegados atacaron y le dieron a Frank con una flecha envenenada. ¿Esta? Estará bien. Voy a ver a un arborista para conseguir un antídoto. Voy a por el carnicero. Voy a matar a ese hijo de puta. Lawan, ve con Frank. Te necesita. Tengo que... Déjame el carnicero y a Waltz a mí. Encárgate de... Tenía que haber ido... Acaba con ambos. Tenía que haber subido... Y por... Y haber ido en parapente. Y por Frank. Pero bueno, al menos aquí no hay tiempo por ahora. ¡Ayuda! ¡Mi amigo! Los renegados lo han envenenado. Tranquilo. Muéstrame el veneno. ¿Y...? Margaret, sin sangre. Está limpio, ¿eh? ¿Vieron los renegados? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Aiden, ¿tienes el antídoto? Todavía no, pero... El veneno es más fuerte de lo que pensamos. A Frank no le queda mucho. Necesito ese antídoto. ¡Rápido! Pásame ese bote. El que tiene hierbas verdes dentro. ¡No! 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 Lo sientes, es el mismo olor. Lo renegado Susan Curare no tiene olor, al contrario que este hedor amargo. Limítate a decirme qué debo encontrar. Esto es violeta sagrada. Necesitas hierbas acuáticas para neutralizarla. Hacen falta cinco trozos para contrarrestar el veneno. Crecen cerca bajo las aguas. Antes mezclarás con esto. Vale, al agua, ¿no? Pero me dice que están por este lado. Ahí, ahí hay una. ¿Estaba por aquí? Aquí. Ahí, ahí, otra. Ahí veo dos. Una ahí y otra aquí. Las dos que me quedan. Listo. Vale, ¿puede usar viaje rápido aquí? No puede usar viaje rápido durante esta misión, ¿vale? Estamos perdiendo, Aiden. Tengo el antídoto. Voy de camino. Dos minutos y medio para llegar. Dos minutos y medio para llegar. ¿Lo quieres? Sí. Cuéntamelo. Aiden, hiciste una promesa. Recuérdalo. No le encumpliré, no te preocupes. Aparta, tío. Bebe esto. Vale. Vamos. Vamos. ¿Frank? ¿Frank? No. No, 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 no. ¡Frank, por favor! Resiste, cabrón. ¡Resiste! ¡No! ¡Volver! ¡Dios! ¿Has vuelto? Todo va bien. Respira, respira. Vale, vale. Voy a castrar a Williams y hacerle tragar su propia polla. La curandera comentó algo extraño. ¿Qué? Dijo que los renegados no usan este veneno. Bueno, parece que ahora sí. ¿Pero por qué iban a matar a Frank si Williams quería hablar? Porque era una farsa. Voy a la fortaleza. No con esa herida. Alguien debería quedarse con él, Lawan. Vale. Pide ayuda a Jack. Conoce una entrada a la fortaleza. Aiden. No la cagues. Te lo prometo. Jack, Lawan me ha dicho que sabes cómo entrar en la fortaleza. Aiden. Ve al tejado, Aiden. Puedes rastrear la señal de la frugleta mejor desde allí. Soporte al conductor de los renegados. Te estará esperando. Te colarán en la fortaleza. ¿Quién es? Es alguien fácil de tratajear y controlar. Ya lo verás. ¿Por qué no lo detuviste? Ah, sube. No sube. El cabrón se cojonó tras el piroteo. Ah. Jack, Lawan me ha dicho que sabes cómo entrar en la fortaleza. Ve al tejado, Aiden. Puedes rastrear la señal de la frugleta mejor desde allí. Soporte al conductor de los renegados. Te estará esperando. Te colarán en la fortaleza. ¿Quién es? Es alguien fácil de tratajear y controlar. Ya lo verás. ¿Por qué no lo detuviste antes? No pude. El cabrón se cojonó tras este tiroteo. Por suerte, tenemos un transmisor. Ve al tejado antes de que se pierda la señal. No. No creo que sea la mejor manera de subir. Esto es la manera más lenta de subir. Ahora sí. Por aquí sí. Matt. Tengo una señal. Bien. Sigue la, Aiden. Y no te bajes de los tejados. No la pierdas. Ay, podía haber cogido esa... Esa corriente. Ah, mira, es justo. Perfecto. Jack, la estoy perdiendo. La señal desaparece de nuevo. No dejes los tejados. Esa furgoneta es la única oportunidad de entrar en la fortaleza. Ahí estás. No, 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 no. Siempre hace lo que le da la gana. Cuando baje el nivel del agua, podremos colar un equipo. Eso no era lo que quería hacer. No. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. ¡Ey, no suba! ¡Jax, lo tengo! El camión está en un edificio. Bien hecho. Ahí se ocultarán los renegados. Encuentra al conductor. Se llama Steve y ve a la fortaleza. Encuentra el transporte que te lleve a la fortaleza. Y está adentro. Tendré que llegar. Desde aquí. A ver qué armas tengo. Si continúas avanzando en la historia principal a partir de este punto, dará comienzo el epílogo. Asegúrate de completar todos los asuntos pendientes que te queden en la ciudad antes de terminar. Así que no voy a seguir. Por ahora no voy a seguir. Lo dejaré esto. O sea que las dos misiones finales hay que hacerlas juntas. Pues nada, lo dejaré para el final. ¿Tiene el honor mader cara? ¡Ven a la barra! Hay que recoger esto deprisa, hermana. ¿Por qué? Es el único momento en el que se ha visto. No, no me lo has dicho. Vale, ahí está la torre de radio. ¿Qué para llegar? A mí que tengo que subir a este. Y usar el gancho uno, dos, tres veces. No, 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 no. Ah, se mata. Demasiado rápido. Vale, al menos ya sé cómo subir a ese edificio. ¡Hacia arriba! ¿Y aquí? ¡Y se supone que era de las fáciles! Vale, es para subir aquí. Venga, ya no me dirías que podía haber subido por el cabestrante. Pues sí. ¡Gracias! A ver, vamos a ver. ¡Ahora! ¡Ah! Vale, ahora a ver cómo subir arriba. Vale, ahora a ver cómo subir arriba. No llega. Un salto normal no llega. ¿Camina? Camina. Se ha agarrado ahí pero no hace nada. Haz algo. ¡Ay, casi se sale! ¡Vamos a un salto normal no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! 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 Vale, ¿llegará desde aquí? No llega ¿Entonces de qué sirve subir hasta allá arriba? Otra vez Yo no quiero que se suba el cable No, ahí no va a llegar, así que es por el cable de todas formas ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Oh, a ver! ¡Casi! ¡Oh! ¡Uy, casi! Ya no sé dónde se va a agarrar ¡Uf! ¡Por poquito, eh! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! A ver, ¿qué tenemos esto? Es que esto ya lo sabíamos Cuatro aquí Aquí hay una anomalía con uno más Los reneados tienen otra Y esta anomalía tiene dos Este, por ejemplo, sí es interesante Este está dentro de la iglesia Este está dentro de la iglesia Nada más Se acabó Se acabó Quiero intentar otra vez La de... La del metro No puedo... Bueno, voy a intentar otra vez sacarlo O que se enfrenten estos dos Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Se 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 Para el bestia, fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver, ¿cuántos... ¿Cuántos arqueros me quedan? ¿Ninguno? ¿Ya se acabaron todos? Venga, ya. Y estos todavía están aquí. Así que si los saco, aunque los mate, no vuelven otra vez. Y este está aquí otra vez. ¿Alguien más ha visto eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sell! No, 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 no te quedes ahí atascado. Ah, no pude aplastarle. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. ¡No! 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 No, hay más ¡Ey, dale! ¡Eso! A ver, tengo que entrar por aquí y esta vez sí hay que activar generadores A ver, tenemos uno por aquí y tres por este lado ¡Eso! 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 Podría intentar la anomalía esa que está ahí! Contenedor de inhibidores detectado Prácticamente no le hace nada Ya se va a hacer de noche Así que prefiero Prefiero antes la anomalía Ah si estoy Ya está ahí Pero no es de noche Ah si si es de noche todo Ya se ha hecho de noche No es de noche Ah que no me queda Que rabia No es de noche No es de noche Venga ahora tú Y otra vez se ha vuelto a romper la noche Ahora siempre es de día Aunque sean las 10 de la noche Luce el sol Un día perfecto Se ve perfectamente Vale Podríamos ir Por ejemplo Hay que hay cuatro inhibidores Contenedor de inhibidores Vale a ver ¿Dónde se entra? Ah un daullador No Y esta es la salida No va a llegar No va a llegar Ah por ahí Por ahí Por ahí es donde hay que ir Ah pero espera Si está cerrado No sé si Si no tengo la llave No tengo la llave Si si la tengo Desde cuando Otro error del juego Se supone Que la herramienta de llave No la tengo Pues la acabo de sacar Y acabo de abrir Una puerta con la llave Bueno Me da igual Subtítulos en la llave ¡Suscríbete! 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 Vale, esa puerta está bloqueada. ¡Ah, este tío no! ¡Suscríbete! 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 Ya Vale, tengo que hacer más ganzúa Menudo momento para fabricar ganzúa A ver, ¿dónde están? No, 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 no Contenedor de inhibidores cercano Ese está en el siguiente nivel Es como siempre Mientras haya algunos de pie Me van a venir todos No No, 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 no ¡Ah! ¡Qué plasta! ¡Están todos de pie! A ver, voy a volver a asignar Todavía tengo A ver Con armas de tan bajo nivel Voy a tardar muchísimo Condenedor de inhibidores Pero todavía quedaban algunos por ahí Se va a hacer de día Condenedor de inhibidores ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguno más? No sé. Bueno, al menos me llevaré dos. Condenador del individuo. ¡Gracias! 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 Esto no me había pasado nunca. A ver, este es nuevo. Que haya que bajar por aquí. Vale, ¿y la salida? Ahí está la salida. Al menos... Aunque se haga de día, puedo salir por aquí. Contenedor de inhibidores. Ah, cómo no. Tenía que haber un gigantón de estos. Entra, entra. No entra. ¡Hala! ¿Dónde estoy? Casi, casi me mata. Casi, casi me mata. Es que no se ve nada. No. ¡Eh, eh, eh. No, no, no. No, 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 no. ¡Dú, eh! ¡Uh! ¡Ah! 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 no puedo salir no puedo salir esto tenía que pasar bueno no se se contará que he abierto la puerta puedo probar a ver por mirar mira ahora siete noches está abierta qué pasa si entro aquí de día que está el gigantón otra vez mira lo que hay esto es lo que pasa qué están estos bichos ah 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 ah